Hola. Hola. Hola Zengus. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy voy a hacer un postre que se llama arroz con leche. Con Soi y Tam Jun y mamá Lucía. Hola. Con Ariana bonita también. Hola. Empezamos. Ahora vamos a mostrarles los ingredientes para hacer arroz con leche. Necesitamos un limón y polvo de cinamón. Canela. Necesitamos un limón. ¿Soy ahí con boya? Limón. Y polvo de canela. Dos ramas de canela. Arroz. Y no sé cómo se dice en español pero es un tipo de dulce de leche. Y un poco de leche. Ya está lista el arroz. Y ahora tenemos que pelar el limón. Y ahora ponemos la leche. Enciende el fuego. Lo caldo. Y un poco de cascara. Cáscara. Cáscara de limón. Y ramas. Ramas de canela. Lo hiervo. Y remueve un poco. Cuando se hierve un poco ponemos arroz. Y tenemos que remueve. Remover. Remover. Para que no se pegue. ¿Cuándo se queda así? Un poco de leche. Ponemos un tipo de dulce de leche. Y remueve bien. Está terminado. Y es súper fácil. De hacer este postre. Y ojalá sea muy rico. Y vamos a enfriar. Y luego vamos a probar cómo se sabe. Quo. ¡P Ep! Fui. A agua. Me va. Más. 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 No. ¿Qué es eso? No. Cuando se hierve, ponemos sal. No. Ponemos arroz.